Video Description patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Tomás y sus amigos, lunes, miércoles y viernes, a las piezas M9 Centro, en Teme. Tomás and Friends, creando vías hacia grandes destinos. Querido Christopher, aquí está tu amigo Tomás la Locomotora. Él quería salir de su estación para ver el mundo. Estas historias te dirán cómo lo hizo. Espero que te gusten porque tú me ayudaste a hacerlas. Tu padre que te adora. Tomás se dirigió a los muelles. No estaba nada contento. Mr. Bubbles lo esperaba. Le alegró mucho ver a Tomás. ¡Eh! ¡Hola, Tomás! Mr. Bubbles tiene un trabajo importante para ti, Tomás. Este es mi líquido de burbujas especial. Hace las burbujas más grandes que hayas visto. Lo necesito para mi espectáculo de esta tarde. Llévalo a la estación de Knuffford. Avanzó lentamente hacia Knuffford. Después, Tomás pasó cerca de unos niños. Los niños vieron su chimenea graciosa y se emocionaron. Pensaron que Tomás formaría parte del espectáculo de Mr. Bubbles. Tomás se sorprendió. Le dio a los niños un silbido extra fuerte. Los niños rieron aún más. A Tomás le gustó ver reír a los niños. Se ríen por mi chimenea graciosa. ¡Los hacen felices! Y eso hacía feliz a Tomás. Tomás llegó a Knuffford. ¡Los niños se emocionaron! ¡Bien hecho, Tomás! No derramaste ni una gota de mi líquido especial de burbujas. Y llegas justo a tiempo para la función. Más tarde, los niños aplaudieron y aclamaron en el espectáculo de Mr. Bubbles. ¡Jamás habían visto burbujas tan grandes! Después, los niños se dieron cuenta de que la chimenea graciosa de Tomás se parecía al sombrero de Mr. Bubbles. ¡Gracias, Tomás! ¡La locomotora más graciosa de Sodor! Pronto todo el mundo reía. Y Tomás más que nadie.